Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La televisión, el teatro, el cine y el mundo del espectáculo en general están de luto. Y no solo en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras. La noticia ha impactado a toda Latinoamérica. Chespirito ha muerto. No contaban con mi astucia. La vida del creativo de televisión más destacado que tuvo México para Hispanoamérica y el mundo entero terminó. Las complicaciones de salud que presentó, aunadas a su avanzada edad, fueron las razones del deceso que hoy lloran las miles de personas que ayer rieron con sus ocurrencias. Yo pienso en la muerte. Suena duro. Pero es el acontecimiento futuro más importante que puede tener cualquier ser humano. Desde un niño hasta un grande. Y yo, cuando solo más cerca, pues tengo lo que hacer. Y la incógnita tremenda. Voy a decir un poema de los que están aquí, de los poquitos que me sé. Yo que iba tan tranquilo acercándome al final de mi vida terrenal, de pronto dudo y vacilo. Es verdad que no hay asilo para el alma, que morir es dejar de existir, que la fugaz existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir. No, eso no, por favor. Yo con mi libre albedrido me atrevo a decir, Dios mío, que debe haber un error. Y perdóname, señor, si con esto te incomodo. Sin embargo, de algún modo te lo tengo que decir. No me vayas a salir con que aquí se acaba todo. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.